Uno de los personajes más virales de los últimos meses, sin duda alguna es Mediometro, quien no deja de dar de que hablar a raíz de su separación de sonido pirata. En esta ocasión, José Eduardo Rodríguez, se encontraba en un evento donde un joven comenzó a gritarle de todo. Sin embargo, cuando el manager lo encaró, el chavo se limitó a ofrecer disculpas por sus palabras. Como era de esperarse, usuarios de redes sociales empezaron a hacer comentarios hacia el sujeto que ofendió a Mediometro, y la mayoría le criticó que se hubiera doblado tan fácil. Por otro lado, algunos internautas opinaron que, el manager se sintió muy gallito porque llevaba un equipo de seguridad que lo custodiaba. Se enoja el manager de Mediometro. La ciudad de Mediometro. Es una ciudad de Mediometro. No se que pasa. No, perdón. No se que pasa. No se que pasa. Gracias por ver el video.